Ahí va Si oye una canción Que hace suspirar Y en la luz Tiene una sensación Tiene un poco de alma Entre los dos A mi sugerencia Nace una emoción Tiene una emoción Para cualquier inviación Oiga, oiga, oiga Si, espera ver Pero nuncaimos ¡Pero nunca iros! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿A pursuing Justicia? ¡Bravo! Le sobró música. La belleza es tu amor, no es una ilusión, no es una ilusión, no es una ilusión, no es una ilusión, no es una ilusión. ¡Bravo! ¡Bravo!